nunca se han preguntado por qué no hay un distrito rojo en nueva york y si lo hay dónde está dónde está la pregunta se cayó de madura yo vivo hace cuatro años en nueva york y no sé o no supe hasta el día de hoy que comencé a investigar y averigüe ciertas cosas cómo funciona dónde es dónde está y es legal o no es legal o no es legal o no es la pregunta hace un par de meses tres meses estuve en amsterdam y ustedes saben que serán es uno de los lugares más liberales del mundo y tiene un distrito rojo muy evolucionado miren qué lindo está el otoño miren qué lindo está el día para hablar de estamos en five point básicamente nueva york comenzó en el bajo manhattan ahora estamos en el barrio chino pero todas las al sur hacia abajo y acá claramente estamos a 34 cuadras del río este donde llegaban muchas embarcaciones y esas embarcaciones pues traían personas que estaban mucho tiempo en el agua y cuando llegaban a tierra querían hacer varias cosas y una de esas porque en amsterdam y en ciertos países es legal y regulada el trabajo sexual por el tema de trata de personas parecido al tema de la marihuana estoy hablando en términos generales puede investigar más pero pasó les digo para aminorar el tema de tráfico de personas trata se hizo legal y regular y en nueva york se lo quieren saber no es legal están en vías parece de descriminalizarla no hacerla legal eso quiere decir que ya no es un delito ya no te van a multar con hasta 500 dólares a la gente que lo ejerce o que compra si al que comercializa con eso igual que la marihuana poseer el tiempo de posesión ya no era hace mucho tiempo un delito un crimen pero venderla no era legal hasta el año pasado que la hicieron legal para la historia comenzó comenzó en el en el bajo manhattan pero la historia continuó rápidamente hacia broadway y hacia donde estamos yendo ahora sí estamos con también este corte comercial es significativo perdonen a todos los que están viendo el vídeo pero la ropa resilient está en la tienda hace mucho tiempo solamente que ahora hemos resurgido de las cenizas chicos estoy dejando el enlace en la descripción para las personas que quieren comprar estas cositas preciosas tengo vinis tengo hoodies no le digo en español porque no me van a entender en mi español peruano pero tengo capuchas tengo chullos todo está en mi página web así que nada van a recogerlo en nueva york pueden usar el código recifri y el delivery lo hago yo en time square completamente gratis y si no ponen su dirección y entrego a todos estados unidos y puerto rico sigamos con el vídeo por lo menos en face mask lingo en short se hace dos años durante la pandemia ya está habiendo quejas sobre el aumento en esta área del trabajo sexual ya hace dos años hemos llegado hemos llegado a 42 y broadway este lugar cuando se expandió el tema del trabajo sexual en la ciudad vio a las altas esferas de la población y se mudó un poquito para esta parte de la mitad broadway era el corazón el centro de la crema la crema de nueva york donde la gente de tarde compraba y de noche consumía teatro musicales y también en las calles se podía ver un tipo de movimiento que ya no se ve en estos momentos a verlo llegó a un punto bastante fuerte el tema del trabajo sexual aquí en nueva york en los 70 y 80 más la epidemia de las drogas que había más la inseguridad más el trabajo sexual aquí en esta zona calcula que 40.000 personas trabajaban en las calles haciendo el trabajo más antiguo del mundo aguanten con los nombres que les estoy poniendo porque no quiero que me demoneticen el vídeo pero nada lo que ven ahorita es lo que eran que se ve ahorita por acá que se puede encontrar de esos años ya saben ya saben que no es legal no es legal tienen multas muy altas acá en nueva york pero lo que sí es legal aquí le llaman los club de caballeros estamos estamos en la octava avenida con la 45 a la octava venía conocida como la minnesota street y acá era donde se concentraba la mayor cantidad de vidas sexual y nocturna en esos tiempos todavía quedan algunas cosas que esto es lo que queda de hace 40 años de playpen este es uno de los más famosos hasta ahora como sabes que es famoso nunca nunca lo había escuchado porque tiene historia si lo buscas en google este de aquí en verdad si buscas en el mapa todos los club de caballeros no le dicen strip club están por esta área de acá vas a encontrar muchísima muchísima de esta oferta y este en general tiene en una sesión para hombres a una parte en español parece que nosotros consumimos bastante espectáculo de fantasía las chicas lo quieren más tu propio horario estás en el coro dentro que no la traducción fue muy malo no tengo idea de qué significa eso es un cochinillo de india adentro yo te cuento qué pasa no sé cuánto a durar son tres y tres vamos a ver cuánto dura venden lencería sexy en este lugar parece no sé cuánto dura venden lencería y luego al final hay un cuartito bueno es un cuarto grande con muchos cuartitos pequeños y saludar al señor le dije señor hola 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 para qué son esos cuartitos y me dijo es para verlos los dividís y son cosas individuales con una con una sillita y puedes escuchar cosas desde fuera cuesta cuesta te dijo no no pregunté me dijo que sí donde soy y dije que soy de méxico junto para mí junto para méxico pero qué es los demás por acá a ver en la actualidad ya uno creo que sabemos que todo se ha pasado a internet es más seguro es anónimo y quizás puede llegar a personas que en un lugar físico geográficamente hablando no podría llegar y también se hace mucho más dinero no yo creo que porque está en internet hay mucho más antes cuando estaba físicamente aquí mucho más mucho más y me sorprende que esté en times square la zona más turística está en tus narices por todos lados a principios de los 90 pues un alcalde llamado Giuliani decidió re transformar la zona para que sea como él llamaba el centro del mundo time square y decidió de una manera limpiarla y sacar todo por la que era conocida y famosa la zona para hacer uno de los lugares más visitados del mundo en este momento una de las historias de éxito más conocidas de la historia moderna de Nueva York Hace dos meses protestas en Queens en la avenida Rosabelle por la proliferación de estos lugares donde los habían hablan es Vallada por ser una visita de la zona de la zona de la zona de la zona a la zona Nos vamos, nos vamos... Nos vamos, nos vamos a Queens Cuidado que nos perdimos Sí, por estar hablando sobre el tema y todos estén equivocados Estamos en la avenida Roosevelt con 75 y para los que conocen para los que no han visto en el área y también ha habido muchas noticias que el incremento de trabajadoras sexuales en el área y también el tema del comercio por lo que veo ambulatorios hay un mundo ha cambiado mucho 85 y ruswell este es como desde la 80 es el lugar donde se concentra con el corazón de partidas latinoamérica negocios comida gallegera restaurantes y acá también pues muchos bares y yo no veo por lo que yo no veo nada de eso muchos bares y los bares y restaurantes muchas gracias no quiero masaje en serio porque yo venía por acá no las había visto pero recién las había visto ahora parece no yo salgo yo salí en halloween con mi ahora pero ha empeorado tú dices esto normalmente van a ver van a ver ahora que hemos pasado van a ver muchos lugares de espado de masajes son chicas que están afuera y hablando con él con un compañero acá con un colega me dijo que tú ya sabes lo que es yo creo que desde esta cuadra que es la 94 hasta la 80 hemos visto un montón y como hablábamos con el colega es que están todo el día y están todo el día no es que sea la noche nada más bueno le será bien supongo entonces el negocio parece que está yendo bien supongo porque si hay todo el día es que hay clientes entonces esto de acá van a ver que es como parte ya de los del panorama de aquí no es cierto si esto de acá vas a verlo y vas a comerlo de esta manera y esta manera vas a agarrarlo así estudiando los colores los colores creo que hay un color ahí atrás entonces este color de acá es como azulito con verde como naranja si o no ves ahora estamos en la roosevelt con el no sé cómo se dice la situación está allá diferente en verdad es en todos los lugares no que esto haga todo esto de acá se cuesta 3 dólares ves que está grabando bueno está corte 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 cuánto cuesta un corte hermano cuánto cuesta un corte 15 15 y con propina su 18 pero también cobramos dependiendo si es un corte normal podemos cobrar 12 12 o sea depende claro si es una rapada así es verdad es verdad es verdad lo es verdad lo de los cortes es verdad lo de los cortes si es verdad es corte 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 porque acá dice solicito peluquero es o sea es corte cuando cuesta un corte 15 más o menos 10 10 y para mí también 10 y así cuando está a 10 también 12 12 acá es que me va a dar esta competencia por acá con el tema del corte aquí claro cómo se llama hasta lleno por algo tiene tiene su gente tiene su gente aquí está muy bien vamos gracias señor acá está 8 mira está bajando cada día está bajando el corte al costado al costado cada día la competencia desleal acá cuánto está 10 dólares 10 acá está volvió a subir tengo una pregunta cuáles son las hay un montón de chicas que me dicen masaje masaje eso que es es como mira se sabe por acá porque un montón no me jaló así y le dije no qué onda no no quiero masaje todo está lleno no loco gracias como raro no te parece un poco raro pero es que ya como es todos los días y es todos los días de la semana ya lo ves un poco normal no es cierto hay un montón y mira esto de acá 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 es muy atrás le da le da hay un distrito rojo hay un distrito rojo en nueva york si se podría decir no oficial como funciona de manera informal donde está en queens pero también hay uno grande conocido en brooklyn en el este y la ciudad como les comenté está a punto o está en vías o está pensando en descriminalizar el tema del trabajo sexual que no es legalizar ojo 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 hablamos de la evolución pero no pasó de manhattan de hace más de 200 años broadway times square hemos visto ciertas cositas en ahora queens y brooklyn y también debe haber en otros lugares como siempre hay internet está poblado así que por qué no hay porque no es legal esa es la respuesta pero hay si hay a vista y paciencia si la gente está contenta no hay protestas en contra de estos lugares si es más las chicas están denunciando a los dueños de los lugares que alquilan para ejercer esto porque no las están bueno es un tema gigante que lo pueden encontrar si buscan en google pero eso es es fascinante este tema a mí a mí yo siempre he consumido más en times square en los años 70 80 cuando pasaba todo eso y la gente decía que era un lugar único irrepetible para algunos y a otros no era tan atractivo pero bueno así es nueva york tiene de todo para todos y si no te gusta y si te gusta no vemos chicos gracias querubines por todo gracias tamara por ayudarme en la cámara y gracias a todos por ver el vídeo esto es una en una cierta parte de nueva york no crean que está en todos los lados porque después me dicen eh yo vi en el vídeo es en una es gigante esta ciudad no veamos chicos cuídense mucho buenas noches miren mis ojos estoy cansado de caminar de oler la comida rica que comida rica y en los carritos ahí hay un montón así pero comida uff me quedé con amor